En el marco del sexto encuentro binacional Perú-Ecuador, también se está suscribiendo una adenda al acuerdo de entendimiento de protección ambiental. Entre la ministra del ambiente ecuatoriana Lorena Tapia y el ministro del ambiente de Perú, Manuel Pulgar Vidal. Gracias. A continuación, declaración presidencial. Fortaleciendo la integración en la lucha contra la pobreza. Suscriben los señores presidentes de la República del Ecuador, economista Rafael Correa y del Perú, Ollanta Humala. En estos momentos, ambos mandatarios suscriben la declaración presidencial que fortalece la lucha contra la pobreza en ambas naciones. Gracias. 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 ...de la pobreza en Perú y Ecuador. Y en estos momentos se disponen a intercambiar el acuerdo... ...y muestra el documento, la carpeta del documento... ...para el registro fotográfico correspondiente. A continuación, intervención del señor Presidente Constitucional... ...de la República del Ecuador, economista Rafael Correa. Querido amigo, presidente, Ollantumala... ...presidente de la hermana República del Perú... ...el señor presidente de la Asamblea Nacional. Señores cancilleres de Ecuador y Perú... ...delegación de Perú, funcionarios, ministros... ...delegación del Ecuador, miembros del gabinete. Señoras asambleístas de Ecuador y Perú... ...que nos acompañan en esta jornada. Representantes de los gobiernos autónomos descentralizados... ...y gobiernos locales de Ecuador y Perú... ...que también han participado en esta jornada. Un especial saludo al señor alcalde del Cantón Cuenca. Muchas gracias, Paul, por el recibimiento. Cuenca bellísima, como siempre, y su gente más maravillosa aún. Señores representantes de los medios de comunicación social... ...señores de la Fuerza Pública, Fuerzas Armadas, Policía Nacional... ...cuencanas, cuencanos, ciudadanas, ciudadanos... ...hoy día creo que hemos dado otro paso... ...en el cambio de época que vive nuestra América. Dos países tan cercanos... ...que vivían tal vez juntos, pero de espaldas durante decenas de años. Que llegamos a conflictos armados, como decía hoy de mañana... ...que tal vez tuvieron su lógica un momento dado... ...pero que ya en alejanía nos parece... ...o al menos es tan difícil de entender aquello. En todo caso, esos dos países hoy trabajando como uno solo... ...en beneficio de nuestros pueblos, de nuestra gente. De hecho, el tema del gabinete binacional... ...de este día, realizado en Cuenca, ha sido... ...fortalecer la integración en la lucha contra la pobreza. Esa pobreza, como lo dije en el mensaje presidencial el 10 de agosto... ...es el imperativo moral, la prioridad de prioridades... ...incluso excluyente, aunque en la realidad no es... ...pero si fuera, deberíamos aceptar incluso... ...lo excluyente para atender esta prioridad. Realmente es una vergüenza para América Latina... ...en el siglo XXI... ...tener los niveles de pobreza que vemos en la región. Esto no es ley física... ...no es determinismo histórico... ...no son designios ineluctables... ...son estructuras injustas. Y por eso... ...hemos buscado el poder político... ...porque esas estructuras injustas... ...no se van a acabar con rifas, con beneficencias... ...que siempre va a ser necesario... ...para mitigar cierta clase de pobreza. Pero la pobreza socioeconómica... ...que es la que produce... ...esa miseria generalizada que vemos en el continente... ...eso solo se podrá remediar... ...desde el poder político, por supuesto. Con el mal uso de ese poder político... ...se pueden profundizar esas estructuras injustas. Tengan la seguridad... ...que aquí hay mandatarios, compañeros de ustedes... ...que daremos hasta la vida por utilizar adecuadamente... ...ese poder político... ...para ayudar sobre todo... ...a los más pobres. Y esa pobreza... ...es consecuencia de la gran desigualdad... ...de la desigualdad que vive en Nuestra América. Lo hemos conversado hoy en mañana... ...con el presidente Ollante Humano. Desigualdad... ...Estados Unidos es el país... ...más desigual de los países desarrollados. Pero como es un país rico... ...esa desigualdad no produce miseria... ...produce grandes diferencias... ...enormes, gigantescas... ...pero no miseria. En países de renta media... ...como los países latinoamericanos... ...como Ecuador, Perú... ...esa desigualdad produce miseria. En consecuencia... ...si queremos acabar con la miseria... ...con la pobreza... ...si queremos arreglar esas estructuras injustas... ...necesariamente... ...debemos atacar... ...esa inmensa desigualdad que existe... ...en nuestros países. Y a su vez eso implica... ...dar igualdad de oportunidades a todas y a todos... ...educación... ...salud... ...mejoras de salarios reales... ...conectividad... ...etcétera. Esto es lo que hemos tratado... ...el día de hoy... ...en esta jornada muy fructífera... ...donde muchísimo más son los avances... ...todavía hay problemas... ...pero recuerdo cuando empezamos... ...estos gabinetes binacionales... ...hace ya casi seis años... ...este es el sexto... ...eran... ...los avances eran las excepciones... ...los retrasos, las inmovilizaciones... ...era la regla... ...hoy... ...la situación es la inversa... ...sigue habiendo retrasos... ...sigue habiendo paralizaciones... ...pero son las excepciones... ...se ha avanzado y mucho... ...en varios aspectos... ...vialidad... ...los cinco ejes viales... ...atención sanitaria... ...en la frontera... ...desminado... ...y hay cosas realmente históricas... ...como... ...el primer acuerdo que firmamos... ...que es reconocer la bahía histórica de Guayaquil... ...que es esto... ...es determinar las aguas ya interiores... ...de Ecuador y Perú... ...determinadas por esa bahía... ...porque ustedes saben... ...tenemos el Golfo de Guayaquil... ...hasta dónde... ...si entramos en la Convermar... ...se puede tratar esto como... ...las 200 millas... ...como el mar... ...con libre tránsito, etcétera... ...y dónde se debe tratar... ...como mar territorial... ...con ejercicio de absoluta soberanía... ...como que si fuera zona... ...continental... ...esas precisamente son las aguas... ...interiores... ...que acabamos de... ...firmar el presidente... ...y ante un mal y quien les habla... ...y que presentaremos a las Naciones Unidas... ...para su debido... ...registro... ...y es un paso adicional ya para... ...dejar perfectamente establecidos... ...todas las jurisdicciones... ...todas las pertenencias... ...de territorios, aguas, etcétera... ...entre los dos países... ...como ustedes ven... ...también se han tratado... ...otros tópicos... ...como por ejemplo... ...promoción turística... ...acuerdos... ...para apoyarnos mutuamente... ...en la lucha... ...o atención... ...a las personas con... ...capacidades especiales... ...interconexión... ...eléctrica... ...en el 2016... ...seremos capaces de exportar energía... ...es más fácil enviar... ...des Ecuador... ...energía al norte del Perú... ...que otras partes del Perú... ...esa zona... ...lo vamos a hacer... ...con sumo gusto... ...para eso se necesita poner... ...los diferentes... ...tables y torres de transmisión... ...y ya hemos previsto aquello... ...y se empezará... ...a trabajar... ...se han firmado acuerdos... ...para erradicar... ...el trabajo infantil... ...para... ...cuestiones ambientales... ...básicamente... ...descontaminación... ...de la cuenca Puyango-Tumbes... ...que se contamina... ...por la actividad minera... ...sobre todo... ...en el Alto de Loro... ...y la responsabilidad... ...estada ecuatoriana... ...hemos avanzado... ...pero falta más por hacer... ...y por eso se ha extendido... ...el Palaz... ...hemos tratado... ...el desminado... ...otro hito histórico... ...países que fueron beligerantes... ...ahora juntos... ...sus fuerzas armadas... ...sacan las minas... ...que se pusieron... ...durante el conflicto... ...proyectos concretos... ...que pueden cambiar la vida... ...de gran parte... ...de la zona fronteriza... ...como el proyecto... ...Puyango-Tumbes... ...que está un poco atrasado... ...decibo hoy de mañana... ...pocas veces tenemos sentido... ...de lo importante... ...pero es casi inexistente... ...el sentido de lo urgente... ...que demore otros 30... ...cuarenta años... ...en Puyango-Tumbes... ...es como que si no pasara nada... ...y pasa y mucho... ...ya nuestros países han perdido... ...demasiado tiempo para el buen vivir... ...demasiado tiempo para el desarrollo... ...demasiadas generaciones... ...han sido sacrificadas... ...no tenemos un segundo más... ...que perder... ...y debemos seguir conversando... ...trabajando juntos... ...por el bienestar de nuestros pueblos... ...armonizando políticas... ...por ejemplo en la lucha contra... ...los delitos transnacionales... ...drogas... ...trata de personas... ...lavado de activos... ...pero incluso cosas tan sensibles... ...como robes celulares... ...que se los roban aquí... ...no... ...tenemos estrategias comunes... ...ante delitos incluso tan sencillos... ...como el que acabo de mencionar... ...fracasarán... ...los esfuerzos de cada país... ...aisladamente... ...esta es la contribución... ...de la... ...integración... ...nos permite adunar esfuerzos... ...para enfrentar juntos... ...también se ha hablado por ejemplo... ...mucho sobre... ...acciones conjuntas... ...armonizar... ...coordinar nuestras fuerzas armadas... ...para enfrentar desastres naturales... ...políticas comunes... ...estrategias... ...planes... ...para atender... ...desastres... ...y muchísimo más... ...lo que podemos caminar juntos... ...con Perú... ...la buena noticia... ...es que lo estamos haciendo... ...y finalizo por donde... ...comencé... ...el 10 de mañana... ...se acabó la guerra... ...pero no significa... ...eso... ...que haya paz... ...porque la verdadera paz... ...no es sólo la ausencia de guerra... ...no es sólo la ausencia de violencia... ...no es sólo la ausencia de balas... ...la verdadera paz es presencia... ...presencia de justicia... ...dignidad... ...igualdad... ...desarrollo... ...Pablo VI... ...si la memoria no me falla... ...en su encíclica popular... ...un progreso decía... ...el desarrollo... ...es el nuevo nombre de la paz... ...y todavía nos falta muchísimo... ...para un verdadero desarrollo... ...de nuestras zonas fronterizas... ...la buena noticia es que hemos empezado... ...rápido... ...en erección correcta... ...en estos últimos años se ha hecho más... ...que en medio siglo... ...para el desarrollo... ...de nuestras zonas fronterizas... ...pero falta mucho camino por andar... ...y estamos dispuestos a recorrerlo juntos... ...Perú y Ecuador... ...más hermanos que nunca... ...luchando día a día... ...para que nuestros pueblos... ...tengan ese buen vivir... ...tengan ese bienestar... ...que siempre merecieron... ...y que juntos... ...no lo duden... ...alcanzaremos... ...muchísimas gracias... ...bienvenido nuevamente... ...Presidente Humala... ...muchas gracias... ...a nuestra cuenta querida... ...